El copywriting es un nombre que de un tiempo a esta parte aparece cada vez con más frecuencia cuando se habla de marketing y de publicidad, un nombre que se usa para definir una técnica publicitaria que existe desde hace décadas. Una posible definición sencilla a modo de titular sería la de redacción de textos publicitarios, definición que no transmite el amplio espectro que abarca la técnica del copywriting. Quizás otra definición más extensa y adornada que seguramente le hace más justicia sería que el copywriting es el arte de vender a través de palabras escritas. Personalmente soy más partidario de adoptar una tercera definición, definición que muchos otros ya han hecho y que quizás sea la más correcta. Me gusta describirlo como el arte de escribir para poder inducir a una acción determinada al lector. Fíjate bien que hablo de inducir al lector a una acción. No estoy usando el término vender, aunque al final de la ecuación sea en muchos casos el fin que queremos conseguir. Pero el término vender no debe ser tomado en el sentido estricto de la palabra. Por lo menos no deberías pensar en que la técnica del copywriting o los textos que vas a crear, que también se llaman copies, están enfocados solamente a vender algo, bien sea un producto o un servicio. Durante este curso verás que insistiré mucho en este aspecto, explicándote por qué no debes pensar solamente en vender cuando estés en pleno proceso de creación de textos. Con el copywriting, lo que vas a tratar de conseguir es un resultado muy concreto mediante la escritura persuasiva. Sirve para conseguir que el lector, por ejemplo, comente la entrada de tu blog o comente la noticia que acabas de publicar. Pero también sirve para que ese lector la comparta y una vez compartida, otros lectores entren a leerla porque les ha llamado la atención el título. Ese título que has escrito de forma persuasiva para llamar la atención es el copywriting. El copywriting hace que los lectores se suscriban a tu newsletter y sirve para que cuando reciban tus newsletters, abran el correo porque les ha llamado la atención el asunto del mail. Y después, hagan clic en alguno de los enlaces porque el mensaje que están viendo les interesa. Y sí, también sirve para que compren el producto que vendes. Bien ejecutado el copywriting hace que cuando vas conduciendo, pensando en tus cosas, mientras se oye de fondo la radio con una batería interminable de anuncios, de repente prestes atención porque han dicho una frase que ha despertado algo en ti, algo que no es otra cosa que tu atención. Interesante esto del copywriting, ¿verdad? Con el uso correcto de esta técnica podrás conseguir grandes resultados, pero requiere seguir unas pautas y, sobre todo, tener muy claro qué conceptos debes tener presentes siempre que te sientes frente a una hoja en blanco para redactar un texto. El copywriting está presente en más sitios de los que puedes pensar. Está en cualquier lugar donde haya un texto creado con una intención o buscando un fin, que suele ser ofrecer o vender algún producto o servicio. Su alcance es tan grande que el copywriting está presente en los folletos publicitarios que recibes en tu buzón a diario. Está presente en todos los anuncios de radio, de televisión y de internet. Así que si está presente en tantas partes, ¿debería estar presente en tu currículum? La respuesta es sí. Esa primera parte de todo currículum donde nos damos a conocer y explicamos quiénes somos y qué sabemos hacer. Eso también es copywriting. Es el texto que va a ayudar a darte a conocer y a generar interés por tu perfil. En definitiva, va a ayudar a que las empresas se interesen por ti. Como ves, el copywriting está presente en muchos sitios, pero has de saber que también está presente de varias formas. Puedes encontrarlo en forma de titular de una noticia en un diario digital o en el asunto de un boletín que acabas de recibir por correo electrónico. Puedes encontrarlo también en forma de anuncio en un podcast o en una revista impresa. A veces es directo y en otras ocasiones muy discreto, pero siempre está presente. El copywriting es el título de un producto de una tienda online, pero también es la descripción del mismo y la explicación que encuentras en el cuerpo de la ficha de ese producto. Y cuando esa tienda online decide publicitar sus productos a través de las redes sociales, ese mensaje que lanzan en Twitter o a través de Facebook es copywriting y seguramente es el fragmento de texto que ha hecho que decidas ver este curso. Como ves, el copywriting está presente en muchas de las situaciones que vivimos a diario. El copywriting es un proceso con el que vas a disfrutar a medida que vayas aprendiendo todas las técnicas del copywriting. El copywriting es la técnica de escritura persuasiva, una técnica que está pensada para que el lector realice una acción concreta. Bien sea comprar el producto de tu web, hacer que visite tu página, que se suscriba a tu newsletter o que solicite ampliar la información. El copywriting tiene muchas formas, pero suele estar representado en la mayoría de casos en forma de título o titular, que es donde mayor fuerza cobra el trabajo del copywriter. Es el mensaje principal o claim y su creación suele ser la más complicada. Se usa también para crear textos breves usando palabras que, una vez juntas, creen un mensaje que capte la atención del lector, un mensaje que contenga una llamada a la acción o call to action. El marketing de contenidos es un concepto amplio que engloba varias técnicas, incluida la del copywriting, y consiste en crear contenido útil para el lector, contenido que le aporte valor. Allá donde yo tengo creado un perfil con una descripción que me defina, como puede ser una red social o, sin ir más lejos, en mi perfil de LinkedIn, siempre pongo en mi descripción la frase Obsesionado por crear contenido útil. A pesar de contener esta frase una palabra con connotaciones negativas, como es la palabra obsesionado. En algún momento del curso, te explicaré y te aconsejaré que no deberías usar palabras que transmitan algo negativo en tus mensajes publicitarios, como el ejemplo de la palabra obsesionado. Pero, como ves, yo sí que la utilizo. Y es que lo que viene después de esa palabra, dentro de esa frase a modo de titular, es algo muy positivo. Es contenido útil. Dos simples palabras que juntas crean un resultado tan potente que da sentido a la definición de marketing de contenidos. Así que, en esa libreta que tienes para tomar anotaciones de cosas importantes que has aprendido durante este curso, anota bien grande las palabras contenido útil. Existen muchos tipos de contenido, pero recuerda, solo uno es el que va a hacer que te diferencies del resto, que destaque sobre tu competencia. El contenido útil para el lector. Contenido útil para tu cliente. Cuando crees contenido, has de tener siempre presente que tu contenido debe transmitir que entiendes y que dominas un tema en concreto, bien sea un producto tecnológico o una solución en forma de servicio o de marca, pero adaptándolo siempre a las necesidades de tus clientes y de tus lectores. Has de utilizar tu voz propia y utilizar el lenguaje que hayas escogido previamente para tus comunicaciones. Suma contenido útil en tu marketing de contenidos y suma las técnicas de copywriting que vas a aprender y verás cómo el resultado se encaminará por el mejor camino posible, que es el del éxito. Copywriting y marketing de contenidos, dos técnicas que se complementan. Es más, deberías hacer siempre que puedas que se complementen. Vender está muy bien, ya que ofreces el producto o servicio que busca el cliente y lo pones a su alcance de la forma más fácil que existe, a través del comercio electrónico. Pero para conseguir atraer visitas de posibles clientes, tienes que generar algún tipo de anuncio, bien sea a través de publicidad de pago, de mensajes en redes sociales o a través de tu propia newsletter. Es evidente que si publicitas tu producto o los productos que vendes en tu web, así como tus servicios, es porque la intención principal es venderlos. Esa venta es el fin que queremos conseguir cuando redactamos los textos de copywriting, pero es muy importante prestar atención a las formas. Los clientes, aunque estén predispuestos a comprar o se encuentren en plena búsqueda de un producto en concreto, no quieren que les vendas con descaro. Retrocedamos un poco en el tiempo para entrar en contexto. Desde la aparición de Internet y de los primeros comercios electrónicos hasta el día de hoy, todo ha evolucionado de una forma rápida y a un ritmo vertiginoso, sobre todo si lo comparamos con otros mercados. Y en este tiempo han sucedido muchas cosas. Toda esta evolución ha condicionado el comportamiento del cliente actual. En su día a día se abusó demasiado de mensajes publicitarios agresivos, de técnicas de captación de clientes y de suscriptores muy poco éticas. De mensajes que generaban unas expectativas tan altas que al final lo único que generaban tras la venta era simple frustración. Y te aseguro que no hay nada peor que un cliente sienta frustración tras comprar tu producto. El cliente actual se ha vuelto selectivo. De hecho, nosotros mismos como clientes nos hemos vuelto selectivos. Estamos cansados de recibir impactos constantes en forma de publicidad, de sentirnos perseguidos por el retargeting, u otras acciones de marketing que funcionan, por supuesto, pero que entran en conflicto en muchas ocasiones con el buen copywriting y con el buen marketing de contenidos. El cliente actual, en la mayoría de casos, lo que quiere es encontrar una solución a sus necesidades y problemas. Y es ahí donde esa carencia se convierte en tu verdadera oportunidad como copywriter. Ahí es donde entráis en juego tú y tus palabras. Si estás convencido de que el producto que vendes puede cubrir sus necesidades y alcanzar o superar sus expectativas, explícale cómo y por qué. El cliente ya hará el resto, una vez haya captado el mensaje. Él mismo se creará la necesidad, si así lo cree conveniente. Para conseguirlo, piensa primero en qué ofrece el producto o servicio que vendes. Piensa en qué necesidades cubre exactamente y céntrate en resaltar sus cualidades, insistiendo siempre en estos dos puntos. Lo que ofrece y las necesidades que viene a cubrir. Una vez lo tengas claro, además de haberlo dejado todo escrito en forma de tormenta de ideas, deberás preguntarte si cumple con las necesidades de tu cliente en particular, pensando de forma individual. Y si la respuesta es sí, podrás avanzar hacia el siguiente paso, que no es otro que empezar a construir el texto para convencer a tu cliente de que ha tomado la mejor decisión una vez haya comprado tu producto. Captar la atención. Guiar al cliente a través de la lectura o la escucha de tus palabras hacia el objetivo final. Leído así sobre el papel suena fácil, ¿verdad? En realidad no es que sea difícil, pero como muchos aspectos del marketing, el copywriting requiere de unos conocimientos previos y de práctica, cuanta más mejor. Esta práctica ha de traducirse en constante aprendizaje, tanto propio como de los demás. La publicidad existe desde hace muchos años, y a pesar de que actualmente siguen apareciendo nuevas técnicas de éxito, algunas de las que se crearon hace ya más de un siglo, siguen siendo totalmente vigentes a pesar de los años, y tienen más que contrastada su efectividad. Este es el caso del modelo AIDA, un clásico en el mundo de las ventas y del marketing. Fue creado en 1898 por el americano Elias Saint Elmo Lewis. El modelo AIDA toma el nombre de las iniciales de las palabras que componen su estructura, que son Attention, Interest, Desire y Action. En español, Atención, Interest, Deseo y Acción. Aunque fue pensado y concebido para crear campañas de publicidad, puede aplicarse perfectamente hoy en día en el copywriting para conseguir redactar textos que despierten el interés. Veamos cuáles son las cuatro fases una a una. Atención. Ya conoces la importancia de captar la atención en la primera parte del texto. Esfuérzate aquí en conseguir que tu público conozca el producto o servicio que ofreces, porque si no saben que existen, nunca lo van a comprar, aunque no hagamos mención explícita del producto en esta primera fase. Lo que vamos a intentar conseguir ahora es atrapar la atención del lector, usando las palabras que tú consideres clave. Una buena opción puede ser la de comenzar con una pregunta. Imagina que vendes uno de esos geniales patines eléctricos que están tan de moda. Pero no uno cualquiera, un patinete de calidad de una gama Premium. Puedes comenzar preguntando, ¿cansado de las aglomeraciones en el metro cada mañana de camino al trabajo? Recuerda, estamos intentando vender un patinete eléctrico Premium, un producto que va dirigido a un target de cliente muy concreto, un perfil más bien adulto y urbanita, que vive en una ciudad y que se desplaza para ir a trabajar. Haciendo esta pregunta, estaremos captando su atención sin ninguna duda, porque se sentirá identificado. Pero ahora toca pasar a la segunda fase del método AIDA, que es despertar su interés. Así que una vez has captado la atención del lector, es momento de escribir pensando en explicarle qué va a obtener si decide comprar tu producto o contratar tus servicios. En el caso del ejemplo, ¿qué beneficios va a obtener si decide comprar ese patinete eléctrico? Analiza si existe algún hándicap para potenciar los aspectos que hacen que destaque frente a otras opciones. En este caso práctico, al tratarse de un producto Premium, es evidente que será más caro que otras opciones que tu lector y futuro cliente posiblemente ya ha valorado. Así que comienza explicándole las ventajas de ir en patinete eléctrico al trabajo, de hacerlo sin aglomeraciones, aire libre, con un coste diario ínfimo y además sin contaminar. Una maravilla, ¿no es cierto? ¿Qué más puede pedir tu cliente? Pues seguramente que le despejes las dudas que puedan surgirle mientras leía tus palabras tras haber captado su atención. Dudas que pueden ser del estilo, ¿seguro que es muy caro? ¿O merece la pena pagar un precio tan elevado? Explícale por qué es el mejor patinete que puede comprar. Háblale de la calidad y de la fiabilidad que le ofrece este modelo o marca en concreto, pero con total sinceridad, sin exageraciones. Si lo consigues, ya tendrás más del 50% del objetivo conseguido, un objetivo que debes recordar que es vender, pero sobre todo, hacer que tu cliente sienta que ha tomado la mejor de las decisiones que podía tomar. Vamos a seguir trabajando con el método AIDA, específicamente con los dos siguientes puntos. Después de la atención y del interés, ha llegado el momento de crear el deseo, justo después de haber captado su atención y de haber generado su interés. La parte más difícil de todo este proceso. Imagina a tu cliente navegando por un mar de anuncios, de mensajes publicitarios, de resultados de Google, o simplemente escuchando una batería de anuncios en la radio mientras él está pensando en sus cosas. Dentro de este mar de impactos publicitarios, solo tú has conseguido captar su atención y una vez lo has conseguido, le has generado interés. Has hecho la parte más difícil de todo el método AIDA y está funcionando a la perfección. Si buscas explicaciones en Internet sobre el método AIDA, verás en los resultados que muchos están representados en forma de embudo donde la parte más ancha de ese embudo corresponde a los dos primeros pasos, que son captar la atención y generar interés. Yo difiero un poco de esta representación. Yo no creo que la parte más ancha de ese embudo, donde es más fácil que el líquido fluya, esté correctamente representada como elemento para captar atención y generar interés. Es más, creo que el embudo debería estar representado de forma invertida, que lo más difícil seguramente sea eso, captar la atención y generar interés, teniendo en cuenta el mundo en el que vivimos actualmente y el frenético ritmo que todos llevamos. No es que los dos siguientes pasos sean los más fáciles, es que lo más difícil ya lo has conseguido. Ahora mismo tienes al lector de tu anuncio pendiente de saber cómo se desarrolla, esperando saber más y con todos sus sentidos puestos en el texto que acabas de escribir. Llega el momento de generar deseo, de provocar la suficiente cantidad del mismo como para que se plantee la compra del producto. Habla de tu producto y explica cómo hace las cosas en el día a día. Consigue que el lector imagine su propio día a día con el producto. No olvides nunca la credibilidad. Sé realista, demostrando que todo lo que has escrito es cierto, que eres un experto y que conoces a la perfección el producto que estás vendiendo. Consigue que sienta que debe confiar en ti. Si seguimos el ejemplo del patinete eléctrico, es el momento de explicarle el resto de cosas que puede hacer con ese patinete, de ampliar la información sobre las características que lo hacen destacar sobre los demás. Háblale de los aspectos técnicos principales y facilita el resto de la información que necesita conocer. El siguiente y último paso de este método es la acción. Llegados a este punto del texto, es cuando tú debes decidir qué quieres que el lector o el oyente haga, bien sea comprar el producto, dejar su información de contacto, etc. En un anuncio representado de forma gráfica sería el botón llamado Call to Action o Llamada a la acción. Si el texto ha sido generado para un anuncio de radio o de podcast, dile ahora dónde y cómo puede conseguirlo. Ten en cuenta el tipo de cliente al que va dirigido y el tipo de producto que estás vendiendo, porque no es lo mismo un patinete eléctrico como el del ejemplo que un coche o una casa. En el ejemplo del patinete, simplemente bastará con dirigirlo a tu página web para que puedas realizar la compra. Si ya está en tu web, asegúrate de que sea fácil para él realizar este proceso. Si por el contrario, se trata de un coche o una casa, el mensaje final cambia por completo. No puedes utilizar un cómpralo ahora, porque no se trata de una compra compulsiva. Deberás utilizar un mensaje del estilo más información, resérvalo ahora o pide un presupuesto. Decir que siempre has de pensar en el cliente puede parecer una obviedad. Pero créeme, he de insistir en ello. Muchos copywriters o redactores en su trabajo durante el día a día lo olvidan. Crear textos publicitarios constantemente no es una tarea fácil. Hay días que estás más creativo que otros, mientras que hay días en que las palabras no fluyen por más que te esfuerces. Incluso los días más creativos puede suceder que tú te vengas arriba, que comiences a escribir sobre el producto y te olvides de que lo estás haciendo para el cliente. Tienes que pensar en el cliente, en tu cliente. Pero ¿sabes qué tipo de cliente es el tuyo? Si quieres escribir textos publicitarios, lo primero de todo es tener claro a qué tipo de cliente van dirigidos. ¿Cuál es el tuyo en ese momento? Has de haber elegido previamente. Esto de vender por internet no significa que sólo por el hecho de estar abierto al mundo, todo aquel que navegue es tu cliente, ni tan siquiera cliente potencial. Si bien es cierto que cada vez más gente está predispuesta a comprar por internet, debe ser preciso. Tienes que enfocar tus textos al tipo de cliente que has elegido. Y no, no estás perdiendo oportunidades, estás enfocando y dirigiendo todos tus esfuerzos hacia tu público objetivo, lo que aumenta las posibilidades de tener éxito. Así que lo primero de todo es elegir qué tipo de cliente es el tuyo, lo que ahora se llama buyer persona. Si trabajas para una empresa, pide que te expliquen de forma clara a qué tipo de clientes van dirigidos los productos para los que vas a escribir los textos. Necesitas dar respuesta a preguntas como si tu cliente es hombre o mujer, qué edad tiene, si es casado, si es soltero o incluso si tiene hijos. Necesitas saber cuál es su nivel económico y cultural. Una vez te hayas hecho estas preguntas, tendrás más claro qué mensajes utilizar, puesto que es de vital importancia el lenguaje utilizado en función del target al que va dirigido. Un texto escrito pensado en un adolescente difícilmente funcionará si el cliente que lo lee es una persona adulta. Imagina que estás escribiendo el texto para la venta de un teléfono inteligente. Si te han dicho que tu público objetivo son adolescentes, vas a necesitar reforzar tu texto con una serie de características muy concretas. Vas a tener que destacar sus beneficios pensando en el uso que ese adolescente le va a dar en su día a día. Seguramente le interesa bien poco saber que el sistema operativo de ese smartphone integra a la perfección herramientas ofimáticas con las que ser más productivo. Posiblemente vas a necesitar enfocar el texto hacia otros aspectos que llamen más la atención, como puede ser la pantalla y cómo ésta ofrece una nitidez y un brillo nunca antes visto que van a hacer que la experiencia a la hora de ver películas sea increíble. Necesitas hablar de las impresionantes autofotos que hace la cámara frontal. Si estás escribiendo el texto de la ficha de un teléfono inteligente y, por contra, tu tipo de cliente tiene un perfil adulto y un nivel económico alto, vas a tener que cambiar totalmente el mensaje. Incluso si ese cliente adulto tiene hijos, el texto será distinto de si el cliente no los tiene. A un cliente con hijos le gustará leer que el sistema operativo de ese teléfono inteligente permite crear varios perfiles de usuario con el que crear un perfil para que sus hijos puedan jugar. Le gustará saber que tiene una gran capacidad de almacenamiento para poder guardar esos vídeos y películas que tanto le gustan a los más pequeños de la casa. Háblale también de lo bien que resiste a las caídas accidentales, por poner algún ejemplo más. Hay clientes que sólo buscan precio cuando compran por internet. Seguramente a esos clientes poco les importa lo que tú escribas. En muchos casos ellos ya tendrán claro el producto que quieren comprar y aterrizarán en tu web sólo buscando buen precio. No dejes de escribir para ellos, pero asegúrate de que tienes un buen precio y que éste esté bien visible. Otros clientes no le dan tanta importancia al precio porque buscan un buen servicio. Quieren tener facilidades a la hora de realizar una devolución o buscan tener bien claro que si tienen una incidencia va a ser fácil tramitarla contigo. Incluye también la suficiente información al respecto, no necesariamente en tu texto, pero sí que debes asegurarte de que esté bien visible el acceso a la misma. Con estos simples ejemplos que acabamos de ver, creo que queda bastante claro cómo cambia un texto en función del público al que va dirigido. Otro aspecto que debes tener en cuenta es el hábito de navegar por Internet sin ningún tipo de paciencia que tenemos todos. Sea cual sea el tipo de cliente al que van dirigidos, has de saber que cuando llegue a tu texto lo va a leer de forma muy rápida. Así que céntrate en ofrecerle lo que está buscando, escribe textos extensos sólo cuando sea necesario. En la formación que imparto cuando se incorpora alguien nuevo al equipo, siempre pongo el mismo ejemplo para que entiendan la importancia de su trabajo. Tus palabras son el comercial o el vendedor que explica a los clientes el producto. Las palabras que dejes escritas son la persona que está atrás del mostrador y que va a atender al cliente resolviendo todas las dudas que tiene, con la diferencia de que en tu caso no hay sitio para la improvisación. No vas a poder ir respondiendo a sus preguntas según las vaya haciendo el cliente. El guión debe estar escrito y pensado con antelación. Todas sus posibles preguntas tienes que haberte las hecho tú previamente antes de empezar a escribir. Tus palabras van a ser esa persona de atención al cliente que aconsejará sobre qué modelo debe escoger tras analizar sus necesidades. Son ese dependiente que va a acertar con la talla y además le va a decir con total sinceridad qué tal le siente al vestido. Lo que dejes escrito va a ser ese asesor que le va a recordar la importancia que tiene añadir un extra en concreto a la configuración de su nuevo coche. Todos estos ejemplos son las palabras que tú vas a dejar escritas con la diferencia de que son palabras que van a estar en internet y que se van a convertir en un comercial o en un vendedor que trabaje las 24 horas del día 7 días a la semana los 365 días del año. Lo que dejes escrito ha de ser impecable pero para que eso sea así piensa primero por qué va a llegar el cliente a tu texto y qué necesidades tiene. Piensa en los beneficios que tu producto puede ofrecerle y comienza a trabajar partiendo de esa base. El copywriting ayuda a vender sin ninguna duda pero no hace milagros. No intentes escribir cosas que no sean reales. Analiza el producto que vendes o el servicio y sé sincero con tu audiencia porque no hacerlo causaría rechazo. Nunca, jamás escribas algo que no sea verdad porque ese puede ser el único motivo por el que un cliente decida contratarte o comprar el producto y nada más recibirlo se sentirá engañado. Hace falta que te diga qué va a suceder después y yo creo que no. Que ya eres consciente de lo que va a pasar. Tu cliente devolverá el producto se sentirá engañado habrá perdido la confianza que tú te habías ganado con tanto esfuerzo perderás dinero y lo más importante de todo perderás tu credibilidad. Con un poco de suerte quizás acabe ahí que no es poco pero si la cosa va a más tu cliente enfadado va a acudir a las redes sociales y explicará lo sucedido dejando una valoración negativa en Google Reviews o en tu página de Facebook que verán cientos miles de posibles futuros clientes. Así que recopila toda la información posible sobre lo que vas a escribir. Pide a tus compañeros que te den toda aquella que no tienes cuando te pones a redactar. Búscala tú si es necesario y contrasta la información porque sólo puedes escribir verdades. En el copywriting en Internet no hay sitio para errores porque esto se paga muy caro. Doy por hecho que llegados hasta este punto eres consciente de la importancia de no escribir faltas de ortografía y de tener una buena redacción y doy por hecho también de que eres lector y que en tu tiempo libre aprovechas para leer libros periódicos o blogs de temas que te gustan. Lee siempre que puedas. Cuanto más mejor y cuanto más variado sea mejor todavía. Verás con el tiempo cómo te ayuda a esto en tu día a día. Necesitas adaptar tus textos a la voz de tu empresa o crear una propia. Construir una voz propia es uno de los retos más significativos de cualquier medio de cualquier escritor o de cualquier empresa. Los temas a escribir son los mismos en muchos casos pero el punto de vista de quien escribe es el que ha de ser único y particular es aquel que da una identidad específica a cada medio y sus textos. Tu lector y posible cliente ha de sentirse identificado con tu forma de escribir o con la de tu empresa. Ha de encontrar siempre el mismo tono y la misma forma de hablar en este caso de escribir. Piensa siempre en adaptarte a la voz de tu empresa o a la tuya propia. Crea una voz que te diferencie del resto de tu competencia y que esté adaptada a tus necesidades sobre todo a tus objetivos. Cosas tan sencillas como la forma en la que te diriges a tu cliente son un buen comienzo. Puedes empezar decidiendo si dirigirte a él de tú o de usted. Puedes elegir también si hablas en plural o en singular siempre cuando te refieras a los clientes. De ello dependerá la cercanía que quieras transmitir. Pero esa forma de escribir también deberá estar condicionada por el tipo de producto para el que escribes tus textos. Y es que es distinta la forma de dirigirte a tus clientes si lo que ofreces son fondos de inversión para grandes cuentas que si lo que vendes son zapatillas en el primer caso deberás dirigirte de usted al cliente aunque también puedes tutearle pero el texto deberá ser más formal y transmitir seriedad y confianza. Si lo que vendes son zapatillas que van dirigidas a un público más joven seguro que puedes permitirte algunas licencias como utilizar un lenguaje más cercano o incluso escribir algún guiño con tono de humor. Sea como sea debes conocer bien a tu público es algo que te ayudará a crear mensajes con los que vas a conseguir que se pueda sentir identificado. De esta forma lograrás crear contenidos que parecerán hechos a su medida y eso lo que consigue no es otra cosa que mantenerlo enganchado y llevarle a pasar a la acción. Ten siempre presente que en el copywriting es más importante la calidad que la cantidad. Los textos que aparecen en tu web deben ser los justos y los necesarios también. La longitud ha de ser la adecuada para explicar lo que quieres transmitir siempre teniendo en cuenta a tu interlocutor teniendo claro cuál es su grado de conocimiento en la materia y cuáles son sus intereses. Esa mezcla convertida en palabras es tu voz tu voz propia es aquello que tu cliente habitual espera encontrar cada vez que te lee. Él sabe perfectamente que si te visita encontrará la información que necesita explicada de la forma que a él le gusta tus textos han de ser siempre 100% originales copiar textos debería ser una práctica que desterraste ya en tu primer día de trabajo. Además de ser delito contra la propiedad intelectual es un error garrafal a muchos niveles es un error que jamás te ayudará a diferenciarte de tu competencia es algo que te penalizará en el posicionamiento web y que no va a ayudarte jamás a conseguir tus objetivos comerciales además qué sentido tiene copiar textos si de lo que se trata es de crear una voz propia o de utilizarla de tu empresa por favor no cometas nunca el error de no crear tus propios contenidos ni la escasez de tiempo ni la falta de ideas serán jamás un motivo suficiente como para copiar un texto y utilizarlo tal cual lee observa cómo lo hace tu competencia recopila información y saca tus propias conclusiones aprende de ello en definitiva pero a la hora de escribir hoja en blanco siempre en uno de mis trabajos anteriores oí decir una vez que ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos una frase que encierra mucha verdad frases hechas como la unión hace la fuerza o cuatro ojos ven más que dos cobran sentido pleno cuando hablamos del proceso creativo en marketing y parte de ese proceso requiere de una tormenta de ideas o brainstorming durante los muchos años que estuve como publicista creando anuncios de radio aprendí la importancia que tienen esas sesiones descubrí cómo puede cambiar un texto si previamente ha habido una sesión de tormenta de ideas con el resto del equipo esta técnica también la hemos implementado en mi actual empresa en forma de reunión semanal con el equipo de editores la hacemos una vez por semana y siempre antes de escribir las fichas de producto para el e-commerce el objetivo de una buena sesión de tormenta ideas es precisamente ese recopilar las ideas que tanto tú como el resto del equipo pueden aportar respecto a un producto un texto o un anuncio una buena sesión de tormenta ideas no debería estar formada por más de 10 personas y no solo deberían ser miembros del departamento de marketing la persona que menos pienses puede aportar una idea brillante así que invita a otros miembros del equipo aunque no sean del departamento de marketing ellos también son compradores como la persona para la que vas a crear ese anuncio o ese texto para un producto rompe el hielo al inicio con algún juego aunque te parezca una aberración o una pérdida de tiempo no lo es en absoluto serán 10 minutos de juego algo sencillo que relaje el ambiente porque tienes que conseguir que tu equipo sea creativo tienes que sacar lo mejor de cada uno piensa que todos ellos llegarán a la sesión con sus cosas en la cabeza pensando en las tareas que tienen planificadas para su día a día así que tienes que conseguir que desconecten romper el hielo y hacer que esa bombilla imaginaria se encienda durante la sesión nunca corrijas una idea solo apúntala se trata de dejar volar la imaginación de recopilar solo de recopilar nunca de corregir y por supuesto nunca debes juzgar las aportaciones de los demás si hay un comentario negativo o una risa fuera de lugar cohibirá al que ha hecho la propuesta se cerrará en banda y le costará volver a aportar algo bueno no solo a él es muy probable que el resto de compañeros piensen que si les viene una idea un tanto atrevida lo mejor será callarse por lo que pueda pasar así que recuerda no corrijas y no juzgues o menosprecies nunca una idea jamás recopila todas las propuestas en un sitio visible no está mal la idea de hacerlo en post-its o tarjetas una pizarra también puede ser una buena opción personalmente prefiero que quede escrito de forma digital bien sea en un documento colaborativo que sea visible por todos los miembros de esa reunión para que vayan viendo las respuestas escritas o bien en una aplicación de mapas mentales donde es muy fácil recopilar las ideas además de colocarlas luego por temas o por hilos esa forma de organización queda muy visible y ayuda a ver qué aspectos son los más destacados o qué carencias tiene ese producto la duración de la sesión la decidirás tú no debería ser una sesión corta pero tampoco demasiado extensa 20 o 30 minutos sería lo ideal en función de la complejidad de la creatividad de todas formas notarás cuándo debe acabar la sesión llegará un momento en el que las ideas dejarán de fluir y notarás que el equipo se relaja y se dispersa ese es el momento en el que debe finalizar la sesión de tormenta de ideas agradece al resto del equipo su tiempo y su ayuda y haz que todo lo recopilado en esa sesión lo tenga la persona que va a escribir la creatividad la redacción del texto debería ser inmediatamente después de la sesión de tormenta de ideas siempre y cuando sea posible no sé qué adverbio utilizar ahora mismo la verdad es que dudo entre escoger lamentablemente o afortunadamente yo te explico escribir un texto que va a estar en internet y no tener en cuenta el SEO o Search Engine Optimization hoy en día sería lo más parecido abrir un negocio y tener siempre la persiana bajada los resultados que aparecen en los buscadores de internet especialmente en Google tienen en cuenta el SEO de los textos y es justo aquí donde debería añadir el adverbio que puede ser afortunadamente o lamentablemente empecemos por lo positivo afortunadamente hay que tener en cuenta el SEO en los textos que escribamos porque de ello va a depender que ese texto aparezca antes o después en los resultados de búsqueda en internet si estás escribiendo el texto de la descripción de un producto en tu tienda online querrás que aparezca lo más arriba posible es evidente el otro adverbio que también se puede utilizar es lamentablemente pero esta vez lo vamos a usar entrecomillado lamentablemente hay que tener en cuenta el SEO en todos los textos que vamos a escribir sí pero eso es algo que debemos convertir en positivo en un reto que hay que tener siempre presente en mis años de experiencia he visto que el peligro radica en tener demasiado en cuenta al SEO y olvidar al lector que también es tu cliente lo que escribas debe ser un texto optimizado para buscadores por supuesto pero sobre todo ha de ser un texto pensado para cualquier humano el texto debe atraer a clientes pero sobre todo debe explicar bien lo que haces y lo que vendes a los que están interesados teniendo siempre presente esto podrás optimizar tus textos para SEO conseguirás con ello gustar a los buscadores y a tu cliente pongámonos ahora en el lado del cliente imaginemos que queremos buscar en internet en una tienda para comprar un traje hecho a medida y a ser posible en nuestra ciudad imaginemos que esa ciudad es Sevilla lo primero que vamos a hacer será abrir el navegador y poner en el buscador algo parecido a comprar traje a medida en Sevilla lo que nos devolverá una serie de resultados ordenados por importancia ese orden lo marca el algoritmo del buscador teniendo en cuenta muchos factores pero uno de los más importantes es que contengan las palabras que hemos buscado las llamadas keywords o palabras clave en el ejemplo que estamos viendo una palabra clave sería traje otra sería medida además de Sevilla y comprar es evidente que si tú que has creado una página en tu web que vende traje esa medida en Sevilla y no has puesto esas palabras en tu texto jamás aparecerás en los resultados pero no sirve ponerlas donde quieras ni de cualquier forma algunas de esas palabras clave deberás utilizarlas en el título de tu página en algún subtítulo en la metadescripción en el interior del texto a ser posible en el primer párrafo y en el llamado texto alt el texto de las imágenes que acompañen a tu texto son demasiadas variables que has de tener en cuenta siempre que escribas un texto para web variables que nunca deben hacer que pierdas el foco que no es otro que tu cliente ese buyer persona que definiste y al que le gusta leer textos que entienda y que le ayuden elige bien las palabras clave que mejor describan en tu artículo el producto o servicio que vas a vender en tu web apóyate en herramientas como google keyword planner o google trends que te ayudarán a hacerte una idea del volumen de búsquedas de esas palabras clave y así poder escogerlas identifica también las llamadas palabras clave long tail que son conjuntos de palabras clave más largos y descriptivos que una palabra clave sola para que no te pierdas un long tail de la palabra clave trajes sería trajes medida sevilla lo que generará la atracción de un tráfico de mayor calidad las palabras clave long tail suelen tener una menor competencia que una palabra clave suelta y se dirigen a un público más segmentado que seguramente sea el que esté interesado en tu oferta puedes ayudarte de herramientas online como ubersuggest para encontrar el mejor conjunto de palabras long tail una vez tengas identificadas las palabras clave que vas a utilizar podrás comenzar a escribir teniendo en cuenta como ya te he dicho que debes ponerlas tanto en el título como en el subtítulo en la meta descripción en el texto al de las imágenes que acompañan a tu texto y sobre todo en el interior del texto llegados a este punto recuerda usar las palabras claves en el primer párrafo y no cometas nunca el error de abusar de ellas el objetivo principal es el de crear un texto que pueda entender tu cliente no le fuerces a leer todo el rato la palabra clave porque él ya ha llegado a tu texto gracias a ella el título algo que es tan importante como el contenido a nivel de SEO una parte que muchas veces obviamos su optimización para SEO debe convertirse en una de tus tareas habituales como copy para empezar el título influye directamente en las visitas que va a recibir tu web el título es el texto que va a aparecer como enlace en la página de resultados del buscador que utilizan tus clientes y en el que pueden hacer clic de su correcta construcción depende también que aparezca antes o después en los resultados pero también es evidente que un título atractivo tiene más oportunidades de recibir visitas que uno que no lo es el título también influye en la difusión muchas redes sociales muestran el enlace y una previsualización del contenido donde siempre se ve el título si alguien está leyendo en su red social favorita como Facebook o Twitter se encontrará con enlaces que otros han compartido porque piensan que son interesantes de esta forma un título que llame la atención hará que el usuario que lo encuentre se vea animado a hacer clic si ha llegado a tu web a través de un enlace que ha visto en una red social ha leído el artículo la noticia o la ficha de tu producto y además le ha gustado es muy probable que termine compartiéndola también potenciando así la difusión aumentando de forma exponencial el número de posibles lectores de tu web los buscadores de internet muestran los resultados prestando mucha atención a las palabras que aparecen en la etiqueta título si has sabido escoger bien las palabras clave buscadas por tus clientes obtendrás una mejor posición en los resultados que otras páginas que no las tengan en su título la etiqueta de título llamada title tag es un fragmento de código html que está situado al comienzo de la sección head del código de toda página web el título debe incluir las palabras clave que has decidido debe ser fiel al contenido de la página debe tener una longitud adecuada y debe seguir una estructura adecuada respecto a esto último existen dos formas de optimizar el título de una página web utilizar título con palabras clave barra el nombre del sitio o utilizar nombre del sitio barra título con palabras clave que utilices una u otra dependerá de varios factores de si quieres potenciar tu imagen de marca o de la dificultad que ofrece esa palabra clave en concreto para posicionarte para que lo entiendas mejor las palabras clave que están situadas en la parte izquierda del título al inicio tienen más peso cuando las indexa el buscador si estás utilizando palabras clave muy disputadas lo mejor es colocarlas en primer lugar lo que se corresponde a la parte izquierda y dejar el nombre del sitio al final en la parte derecha si por el contrario resulta que estás usando palabras clave que tienen menos competencia lo mejor será utilizar la segunda opción que es poner las palabras clave en la parte final y utilizar el nombre de tu marca o de tu web al inicio porque eso puede marcar la diferencia en la tasa de clics si tu marca ya comienza a ser reconocida has de tener en cuenta que con esta opción las palabras clave tendrán menos peso asegúrate de comprobar que no tienen demasiada competencia si tienes dudas y no sabes qué opción escoger te diría que siempre utilices la primera estructura de título comenzar por el título con las palabras clave y poner el nombre de tu web o tu marca tras el separador al final un separador que puede ser una barra vertical un guión o dos puntos personalmente me gusta más la barra vertical pero es una simple cuestión estética a la hora de ver un título en un mar de resultados de internet la barra vertical diferencia mejor de forma visual el título con palabras clave de tu marca antes comentaba que debes tener en cuenta también la longitud del título y es porque los buscadores tienen una limitación de caracteres mostrados en los resultados anota este número 65 caracteres como máximo mi recomendación es que el título tenga entre 50 y 65 caracteres ni uno más y procura que siempre tenga más de 50 una vez hayas generado el título además de volver a comprobar que contiene las palabras clave que necesitas deberás comprobar qué url genera si utilizas algún gestor de contenidos como wordpress o el propio de tu empresa seguramente generará una url con las palabras que has incluido en el título estos gestores deberían permitirte modificar esa url no está de más que elimines pronombres y artículos de la url como de oa para conseguir urls más amigables y más cortas asegúrate de que tu gestor de contenidos genera urls con palabras clave en muchas ocasiones se generan urls como las que vemos en este ejemplo en el que vemos en primer lugar una url nada entendible por un humano y en segundo lugar una url con una estructura más coherente y más legible cuando realizas una búsqueda en google en los resultados aparecen los títulos y justo debajo aparece una descripción la llamada meta description es una etiqueta html que sirve para proporcionar una descripción del contenido de la página a los buscadores se trata de un fragmento de texto que explica brevemente pero de forma más extensa que el título que va a encontrar el lector si hace clic en tu enlace la etiqueta meta description no es visible desde el navegador pero puedes encontrarla dentro de la sección head del código de la página suele estar situada entre la etiqueta del título y otras etiquetas meta y tiene un aspecto similar a este la etiqueta meta description es importante porque como el título influye también en las visitas pero de una forma distinta si el título era importante para posicionar en buscadores la meta description no influye en el posicionamiento pero es el fragmento de texto que va a ver el cliente al realizar una búsqueda en google de ahí viene su importancia influye también en la difusión muchas redes sociales utilizan la meta description a la hora de compartir páginas y muestran ese fragmento de texto igual que en el título una buena meta description hará que tras ser compartida el usuario que la encuentre se vea animado a hacer clic y si igual que con el título ha llegado a través de un enlace de una red social la ha leído le ha gustado es muy muy probable que termine compartiéndola también la descripción debe ser un fragmento de texto escrito expresamente no vale con usar el primer párrafo de tu texto y debe estar colocado en el campo meta description de tu cms o gestor de contenidos debe contener las palabras clave o keywords ojo no por posicionamiento como ya te he dicho google ya no lo tiene en cuenta es simplemente para que el usuario encuentre las palabras clave que ha buscado y las vea en tu descripción algunos buscadores resaltan en negrita esas palabras dentro de la descripción si el usuario las ve conseguirás que esté seguro de que debe hacer clic porque es lo que estaba buscando normalmente escribirás la descripción después del título así que recuerda explícale al usuario de una forma breve que va a encontrar si entra en tu enlace se trata de escribir una descripción esa es la función de la etiqueta meta describir es su fin y tú has de tenerlo muy presente recuerda también sinceridad ante todo con tu lector respecto a la longitud que debe tener la descripción restringe su longitud a 156 caracteres ni uno más lo ideal sería que estuviese una longitud entre 120 y 156 caracteres puedes ayudarte de herramientas online para tener una previsualización de cómo se va a ver tu título y tu descripción una buena opción puede ser utilizar la herramienta gratuita se homofo al tratarse de un texto más extenso que el título no estaría de más que lo revises una vez más después de escribirlo es un texto que habrá redactado tras haber escrito un post largo tras haber escogido el mejor título y las palabras clave adecuadas con lo que no debería resultar difícil escribirlo pero precisamente por eso por la facilidad que supone y por el peligro de relajarte a la hora de escribirlo debería revisarlo en ocasiones te encontrarás que tras seguir todos los pasos de comprobación como son la comprobación de la longitud de los caracteres la comprobación de si están incluidas las keywords y demás el resultado es poco creíble hazte las siguientes preguntas en la comprobación final ¿Proporciona razones suficientes para hacer clic? ¿es una meta description única que no has utilizado anteriormente? recuerda que esto lo penalizará Google no habrás utilizado el título en la descripción ¿verdad? imaginas cómo quedaría tu artículo en los resultados de Google mostrando el mismo texto en título y en descripción pregúntate si contiene algún error como faltas de ortografía ¿te imaginas aparecer en los resultados de Google con una descripción optimizada pero con faltas de ortografía revísalo una vez más créeme otra de las etiquetas que hay que tener presente a la hora de escribir textos optimizados para SEO es la etiqueta de título H1 y sus variantes H2 H3 y demás utilizar los llamados H1 o H2 además de influir y mucho en cómo Google va a posicionar tu página en los resultados proporciona al lector una mejor experiencia de lectura gracias a la maquetación durante la lectura el lector sabrá diferenciar de forma clara el contenido que le estás ofreciendo tendrá de forma visual una idea clara de la estructura del texto y sabrá de qué vas a hablar con tan solo leer los títulos o encabezados la etiqueta H1 representada entre corchetes angulares indica el título del contenido de una página web el título del contenido no el título de tu página web es importante que tengas presente la diferencia sería como una frase que resume el contenido de la página actual y solo debe aparecer una vez para el resto de títulos en tu contenido deberás utilizar H2 o H3 pero nunca volver a utilizar H1 en el mismo contenido como título y estando tan presente en el SEO en tus textos para internet tu titular H1 debe aparecer cuanto más arriba de la página mejor es más te diría que tu H1 debería ser el inicio del contenido Google le da mayor importancia al contenido situado en el primer tramo de una página web y como deseo es de lo que estamos hablando recuerda que el título H1 debe contener las palabras clave que has elegido para tu contenido además de que ese título debería ser corto cuanto más largo sea ese título más fuerza y más importancia perderán las palabras clave de la misma forma que en el título colocábamos las palabras clave al inicio en el título H1 deberías procurar utilizarlas también al principio siempre que puedas las otras etiquetas de encabezado que también vas a usar en tus textos son las llamadas H2 y H3 la primera H2 es una etiqueta similar a H1 pero que se usa para poner título a secciones más pequeñas dentro del contenido el contenido puede tener varias etiquetas H2 o títulos de secciones del contenido tu texto como mínimo debería contener dos subtítulos H2 de forma visual estarán representados en forma de títulos más pequeños que el título principal del texto el H1 y deberían tener una longitud también corta a modo de titulares los subtítulos H2 deben seguir la misma estructura de palabras clave que los H1 con la diferencia de que en los H2 vamos a hacer referencia al texto o contenido que viene a continuación las etiquetas las etiquetas H3 H4 y posteriores nos permiten definir títulos de apartados dentro de un bloque de texto que viene precedido por un título H2 o el inmediatamente superior personalmente no soy partidario de utilizar etiquetas más allá del H3 utilizar H4 me parece excesivo a no ser que se trate de un contenido demasiado extenso y técnico además el impacto en SEO de las etiquetas a partir del H4 es muy limitado para que te hagas una idea en forma de esquema visual y a modo de resumen el orden lógico de los encabezados debería ser comenzar por un título H1 que describa de qué vas a hablar en tu texto tras el título H1 escribe en uno o dos párrafos lo que necesites explicar a modo de introducción más o menos extensa y tras esa introducción coloca los H2 a modo de división del contenido que quieres explicar si en una de esas divisiones del contenido necesitas hacer otras para explicar algo en más profundidad es aquí donde podrás utilizar los títulos H3 la relación entre titulares y texto debería tener una proporción razonable utilizar más encabezados de la cuenta puede ser un error que hará que la importancia que quieres dar a tus palabras clave acabe completamente ignorada esos titulares H1 H2 y H3 deberían tener un estilo tu gestor de contenidos contará con CSS para definir los tamaños y estilo de los textos debe existir una jerarquía de tamaños entre el H1 el H2 y el resto de titulares que sigan una cierta lógica es evidente que el H1 debe ser más grande en tamaño que el H2 y este más grande que el H3 ya has aprendido la importancia que tiene el título en el SEO y el impacto que tiene en el lector el título se utiliza siempre en un artículo en una noticia en el asunto de una newsletter en una landing page incluso en una publicación en redes sociales en un vídeo de YouTube o en un episodio de un podcast el título es la puerta de entrada al resto del contenido al producto que quieres promocionar o la acción que quieres conseguir lo siguiente que voy a explicar es cómo crear títulos atractivos qué trucos puedes utilizar qué métodos debes seguir y cómo combinarlos entre ellos pero antes de eso hay algo que debes saber debes evitar siempre el cebo de clics o clickbait en tus títulos cuántas veces has visto una noticia en una red social con un título del estilo recibió un paquete lo abrió y no imaginas lo que sucedió después seguro que en más de una ocasión hiciste click en el enlace para ver qué era lo que prometía mostrar ese título con toda probabilidad ese enlace te dirigió a una web de noticias falsas donde encontraste un contenido que te decepcionó lleno de publicidad molesta seguro que alguna otra vez habrás visto un titular de una noticia en un diario que te ha llamado la atención y no has podido evitar entrar tras leer toda la noticia has sentido que te habían engañado en el contenido no explicaban lo que prometían en el titular tras cerrar el enlace te has prometido que no vas a volver a leer ese diario digital verdad que son situaciones muy frecuentes eso es lo que llamamos clickbait el famoso cebo de clics que debes evitar utilizar siempre en tus creatividades a no ser que esté redactando títulos para webs que lo único que pretenden es atraer tráfico por encima de todo sin importarles nada más si estás viendo este curso ese no será tu caso a ti te interesa crear títulos que expliquen lo que tus lectores van a encontrar en forma de contenido quieres aprender a escribir títulos que además de optimizados para SEO logren captar la suficiente atención y generen expectativa una expectativa que se verá recompensada cuando entren a tu web y además lean un contenido de calidad que justifica sobradamente el título por el que han llegado a tu sitio otro de los peligros que tiene usar títulos demasiado llamativos es la calidad de los visitantes que vas a traer con ellos recibirás visitas gracias al titular pero no van a estar interesados en tu contenido al no ser este un tráfico de calidad tu tasa de rebote en Google Analytics dejará de estar dentro de unos parámetros aceptables otra cosa que te interesará es crear un buen branding el hecho de que tu marca se vincule a titulares demasiado morbosos o llamativos solo contribuirá a distorsionar la imagen que quieres transmitir así que a modo de resumen recuerda crear títulos que expliquen el contenido que quieres compartir utiliza en el título las palabras clave necesarias para tener un buen posicionamiento SEO y utiliza técnicas para crear títulos lo suficientemente llamativos para captar la atención de los lectores pero siempre dentro de unos parámetros razonables utilizando el sentido común y la voz que quieres transmitir seguramente no hay mejor forma de aprender cómo crear un título que viendo algunos ejemplos tras toda la teoría ya que has aprendido creo que es momento de enseñarte distintos ejemplos de títulos fórmulas que puedes utilizar en tus creaciones como realizar preguntas desafiantes o hechos que se convierten en consecuencias la fórmula más sencilla es la de utilizar la palabra clave seguida de una frase en este ejemplo queremos crear un título para una página en la que vendemos una aplicación llamada Joest que es una herramienta que nos ayuda a mejorar el SEO de nuestros posts para ello utilizamos la palabra clave seguida de una frase por ejemplo Joest la herramienta definitiva para SEO otra fórmula interesante para crear un título llamativo es usar un hecho seguido de una consecuencia y pondré de ejemplo un anuncio que escuché en la radio hace unos días que me llamó mucho la atención comenzaba hablando de dos hechos y luego pasaba a la consecuente ¿te interesa más la lista Forbes que la lista top 40? ¿propusiste a tu pareja viajar a Silicon Valley para tu viaje de novios? entonces este curso de gestión empresarial es para ti en otras ocasiones puedes usar una pregunta desafiante para captar la atención y hacer que entren a tu enlace un ejemplo podría ser ¿todavía no sabes qué es el copywriting? utilizar números en un título es un recurso muy extendido en el mundo del marketing online enumerar algo como secretos de un tema interesante puede funcionar muy bien un título sencillo utilizando esta fórmula podría ser los 10 secretos del copywriting pero puedes hacer variaciones cuando incluyas números en tus títulos algunos ejemplos pueden ser 5 técnicas probadas para 10 lecciones que debes aprender sobre o 7 cosas que debes saber acerca de crear un título utilizando la palabra lista también es un recurso que funciona la lista definitiva de un tema puede llamar la atención perfectamente un posible título sería la lista definitiva de aplicaciones de productividad pero puedes añadir variaciones prueba a sumar una pregunta a una lista de forma que quede un título del estilo como ser un experto en copywriting 20 consejos para conseguirlo intenta utilizar ahora el formato lista más modo análisis como el ejemplo tras analizar decenas de auriculares estos son nuestros top 10 si tu contenido es un tutorial u ofrece contenido que va a ayudar al lector podrías utilizar la fórmula tutorial para resultado por ejemplo el tutorial más completo para fotografiar con tu iPhone aunque también puedes cambiar la palabra tutorial por la palabra guía hablar de errores es una opción interesante a la hora de escribir un título para conseguir captar la atención sobre todo si va acompañado de un tema en concreto que pueda interesar al lector 10 errores que cometemos al escribir títulos este podría ser un buen título utilizar un imperativo u orden seguida de una llamada a la acción también es una fórmula muy utilizada un buen ejemplo sería no busques más lo último en tecnología está aquí este es un título que puede funcionar siempre y cuando el contenido acompañe a un título tan agresivo recuerda que el cliente esperará encontrar lo último en tecnología cuando entre a tu página web una afirmación o una negación también son recursos válidos combinar un sí o un no con una buena palabra clave funcionará como ejemplos puedes ver sí el marketing de contenidos funciona o no el clickbait no te va a ayudar a largo plazo una última fórmula a modo de ejemplo puede ser la de utilizar entre paréntesis alguna palabra que llame la atención como en el título aspectos deseo que no tienes en cuenta y deberías como ves existen muchas fórmulas muchas combinaciones que puedes utilizar en tus títulos listas números llamadas a la acción palabras que generan urgencia prueba a utilizarlas en tus próximos títulos haz combinaciones entre ellas hasta dar con el título que mejor defina tu contenido y que creas que puede ser el más adecuado para tu target o para tu buyer persona la importancia que tiene el copywriting en una tienda online es muy alta además de ofrecer buenos productos y precios competitivos el copywriting está presente en cada paso que des a diferencia de una tienda física en una tienda online no sirve tener un local que esté bien situado y bien iluminado para que entre en los clientes has de generar tráfico a través de palabras a través del copywriting en la mayoría de ocasiones necesitas que los visitantes entiendan que ofreces en tu web sea un producto o sea un servicio necesitas que esos clientes lleguen a través de búsquedas en internet y no solo gracias a los anuncios de pago o gracias a tener un buen precio en google shopping quieres que lleguen gracias al tráfico orgánico gracias al SEO bien sea porque has creado un buen contenido en tu ficha de producto o porque has utilizado un título que ha posicionado bien en las búsquedas ese tráfico es el llamado tráfico de calidad aquel que llega porque está interesado en tu producto o en tu servicio y cuando aterriza en tu web posiblemente lo hará directamente en una ficha de producto donde todo tiene que estar en orden no solo las imágenes del producto o el precio el título la descripción y la parte del contenido han de ser impecables y tienen que darle al cliente dos cosas la información que busca y aquella que desconocía explica en la ficha del producto qué beneficio obtendrá el cliente comprándolo explícale para qué lo necesita qué es lo que hace y cómo lo hace dedica todo el tiempo que puedas a estudiar el producto que vas a vender para entenderlo a la perfección ponte en el lugar del comprador intenta entender las necesidades que puede tener un cliente para comprar ese producto imagina que estás vendiendo una chaqueta impermeable es evidente que el cliente la va a necesitar para protegerse del agua en los días de lluvia investiga cómo de impermeable es entérate de qué tipo de material está fabricada qué características tiene ese material hazte preguntas como ofrece impermeabilidad bajo la lluvia o además ofrece el suficiente abrigo como para utilizarla para ir en moto incluso planteate preguntas más allá como el estilo de esa chaqueta es demasiado informal o puede combinarse con traje y corbata reunir cuanta más información es vital para poder escribir un contenido de calidad en tu ficha de producto si has dado respuesta a todas estas preguntas podrás hablar de la chaqueta ideal para usar este invierno una chaqueta que no sólo te protegerá en los días de lluvia es un modelo que podrás usar para ir en moto y evitar las bajas temperaturas además de proporcionarte la mayor comodidad posible también podrás escribir que es una chaqueta que podrás vestir en tus escapadas de fin de semana y durante la semana para ir al trabajo combinando a la perfección con tus trajes y con tus corbatas como también has investigado sobre el material con el que está fabricada has podido saber que para limpiarla no es necesario llevarla a una tintorería para que la laven en seco se puede limpiar en la lavadora dile eso también al cliente en tu texto quizás no se había planteado buscar esa información la chaqueta le ha gustado le parece bien todo lo que ha leído y resulta que el hecho de poder lavarla él mismo en la lavadora haga que se decida por tu chaqueta en lugar de otras que había visto cualquier detalle es importante por pequeño que pueda parecer recopila toda la información que puedas sobre lo que vendes y sobre lo que escribes siempre pensando en las necesidades del cliente como si estuviese respondiendo a las preguntas que tú mismo te haces cuando buscas un producto en concreto ese y no otro es el secreto del éxito del buen copywriting en un comercio electrónico ya sabes cómo es de importante ofrecerle al cliente la información necesaria dentro del contenido de la ficha de un producto cualquier pequeño detalle puede hacer que el cliente se decante por tu producto en lugar del que ofrece tu competidor más directo tu cliente no lo sabía y tú le has explicado que ese producto en concreto tiene una pequeña característica que ha hecho que el comprador se decida por tu producto lo has conseguido porque has sabido recopilar la suficiente información del producto antes de ponerte a redactar el texto te has puesto en la piel del comprador y has sabido destacar las características más importantes y además las has sabido explicar es el momento de redactar la ficha del producto con toda la información recopilada pero para hacerlo tienes que haber planteado primero la estructura que vas a seguir y no solo tener claro la estructura que quieres seguir en todas tus fichas de producto habrá recopilado información sobre qué producto es para qué lo necesita el cliente qué hace ese producto y cómo lo hace detrás también una lista de aspectos técnicos y el fabricante te habrá proporcionado las características y especificaciones técnicas posiblemente necesite saber también qué compatibilidad ofrece por ejemplo si se trata de una mochila para ordenadores deberá saber qué tamaños de portátiles caben en esa mochila y por último también tendrás información sobre el contenido de la caja del producto incluye cargador y cable incluye las instrucciones de montaje una vez lo tengas hay que estructurar toda la información crea una plantilla visual en la que tengas ordenados los aspectos que siempre vas a escribir en la ficha de producto deja los aspectos más técnicos y aburridos para el final de la ficha como las especificaciones técnicas en modo listado o el contenido de la caja ahora que ya tienes todo comienza escribiendo un buen título que explique en pocas palabras qué es ese producto y para qué lo necesita el cliente destaque y desarrolla la principal característica del producto aquella que lo diferencia del resto sigamos el ejemplo de la mochila de ordenador resulta que dentro lleva incorporada una batería para poder cargar tu móvil como el cliente ya estará dentro de la ficha de esa mochila y sabe qué producto es crea un título en la descripción que diga tus dispositivos siempre cargados y luego escriba algún párrafo que describa esta característica que destaca frente a otras mochilas tras esta primera parte con un título en h1 y una descripción llega el momento de desarrollar el resto de la información explicando qué hace y cómo lo hace probablemente debas explicar más de dos o tres características así que deberías emplear títulos con formato h2 que describan lo que vas a explicar y en el caso del ejemplo deberás explicar que se trata de una mochila en la que puedes llevar tu portátil una tablet tu libreta tus bolígrafos objetos más pequeños o que tiene un orificio en la parte superior para poner los auriculares conectados al reproductor de música que has guardado dentro seguramente necesitarás ampliar la información que diste al inicio de la ficha en la que explicabas que incorpora una batería como al inicio ya mencionaste su existencia y para qué sirve esta característica extiéndete ahora y explica a tu cliente más a fondo la información sobre la capacidad de esa batería cómo la puedes recargar qué dispositivos puede cargar y con qué potencia y demás una vez hayas dado toda la información será momento de escribir las características y especificaciones técnicas sí prácticamente cualquier producto tiene especificaciones técnicas si se trata de un ordenador es evidente que el listado será mucho mayor que si escribimos las de una camisa cuya ficha sólo podremos hablar de la composición y del tipo de lavado finaliza la ficha poniendo un listado con la compatibilidad que tiene ese producto si la tuviese en el ejemplo de la mochila dirás que es compatible con ordenadores de por la batería sólo es capaz de cargar smartphones o tablets y ya por último escribe cuál es el contenido de la caja seguramente si lo que vendes es una camisa no será necesario pero si vendes productos empaquetados de terceros como productos electrónicos sí que deberás especificar su contenido al cliente le gustará saber si incluye el cargador y el cable o si se lo va a tener que comprar también imagino que sobra decir que desde tu empresa sólo vais a enviar newsletters a las personas que previamente se han suscrito verdad no es necesario que te recuerde que aunque se hayan suscrito sólo les vais a enviar aquellas newsletters relacionadas con el motivo por el que se apuntaron verdad imagina que tienes una tienda online que vende unos productos en concreto que hablas de productos pero también das consejos en su día decidiste crear una suscripción a newsletter separada una para tu tienda online y otra para tu blog a los que se apuntaron a la newsletter de tu blog no les vas a enviar mails con ofertas de tu tienda verdad doy por hecho que tu respuesta es no en absoluto así que partimos de la base de que interesados que previamente se han apuntado a tu newsletter como en todos los aspectos del copywriting y siento insistir tanto debes tener claro qué ofreces y a quién se lo ofreces has de saber quién es tu buyer persona y qué lenguaje has de utilizar también debes tener claro quién eres tú y qué imagen quieres transmitir ten presente cuál es el branding de tu marca y comienza a pensar en los textos del boletín adaptándolos a esa voz bien sea la antiseria o informal y divertida qué intenciones tienes qué pretendes conseguir con ese boletín en concreto no es lo mismo enviar un boletín para fidelizar a tu cliente con un descuento para su próxima compra que enviarle una oferta de liquidación en productos tampoco es lo mismo escribir acerca de un producto que acaba de ser presentado que para vender toda una gama de productos o para solicitar a tu cliente más datos si se trata de impulsar la venta deberás utilizar un lenguaje más directo y si además se trata de una oferta de productos en liquidación el mensaje deberá ser algo más agresivo utilizando palabras que denoten urgencia dando a entender que se trata de la oportunidad si por el contrario se trata de un boletín enfocado a fidelizar al cliente o aumentar su confianza en tu negocio todo el mensaje deberá contener un lenguaje más tranquilo y centrado totalmente en él en ambos casos bien sea un mensaje destinado a una compra compulsiva o bien un mensaje de fidelización el tipo de público también influirá en el tono utilizado no escribiremos igual si el receptor es un estudiante que si es un jubilado creo que esto es evidente todo el texto que incluyas en un boletín ha de tener el mismo tono y buscar el mismo fin desde el título convertido en asunto del mensaje hasta el cuerpo del boletín no cometas el error de poner un título demasiado llamativo a modo de cebo si el asunto del mensaje de él depende en gran medida el ratio de apertura y que pueda acabar o no en la carpeta de spam lo que hará que tu receptor no vea el mensaje hasta el día que le dé por revisar la carpeta de correo no deseado o lo peor ni tan siquiera lo vea cuando el spam se borre automáticamente los filtros de spam son cada aspectos que complican un poco más tu trabajo como copy writer utilizar términos como gratis promoción oferta o regalo no te van a ayudar a pasar el filtro anti spam llamadas a la acción del tipo compra ahora o solicita presupuesto también son palabras que tendrás que evitar en la medida de lo posible no es que el uso de estas palabras condenen siempre tu boletín a la carpeta de correo no deseado pero lo hacen más susceptible seguro que estás pensando qué hacer si necesitas enviar un boletín anunciando un envío gratis o una oferta muy buena tras oír que no es recomendable utilizar palabras como gratis u oferta la respuesta no es otra que ser creativo el principal requisito de todo copywriter así que en lugar de poner en el asunto envío gratis o en lugar de escribir oferta en televisores escribe super precio en televisores o escribe bajamos los precios de nuestros televisores el mensaje es el mismo pero la correcta utilización de palabras hará que tu boletín sea entregado en la bandeja de entrada en lugar de la carpeta de correo no deseado ese título que habrás escogido es el que condicionará el resto del mensaje será el mensaje principal de todo el correo las palabras y frases que escribas tanto dentro del mensaje como en las imágenes deben estar relacionadas con el asunto en definitiva estarán relacionadas con el mensaje principal que quieres transmitir comienza situando al inicio las creatividades que hablan del asunto del boletín si se trata de una oferta de liquidación es ahí donde irán situadas las imágenes de los productos en liquidación con mensajes que denoten urgencia y dejando bien visible el precio o el descuento que ofreces si has de incluir alguna otra promoción algo más alejada del mensaje principal la deberás situar al final del mensaje a modo de banner fuga esta práctica está muy extendida y pretende captar visitas de clientes a los que no les ha interesado el mensaje principal del boletín pero sí que pueden interesarse por esa otra promoción el departamento de diseño se encargará de diferenciar bien un apartado del otro para no crear confusión y tú de adaptar el mensaje a esas otras promociones el mensaje de tu newsletter ha de ser coherente con el título que has puesto a modo de título ese asunto es el que hará que el receptor abra tu boletín y dentro esperará encontrar lo que le has dado a entender en el asunto distribuye el cuerpo del mensaje de forma ordenada bien estructurada apoyando en las imágenes grandes y limpias donde estén incrustados los textos que vas a redactar recuerda que tu boletín funcionará mejor si incluyes imágenes que ocupen todo el ancho del correo y si pones textos muy breves a modo de información al inicio del boletín debería ir un título bien claro liquidación de stock o la mejor selección de gadgets para el verano son dos ejemplos de títulos principales que puedes usar a continuación del título coloca una imagen principal de la forma que te acabo de explicar ocupando todo el ancho del mensaje de la misma forma que cuando redactamos un texto para un anuncio de radio un boletín deberá contener un único mensaje principal en las imágenes destaca el precio o el descuento en función del tipo de mensaje que quieras comunicar usa textos breves para describir el producto a donde destacar las características principales del producto te recomiendo que no utilices más de tres y que cada una de ellas no contenga más de dos frases si necesitas comunicar alguna otra promoción que sea distinta a la principal si puedes hacerlo procura que tu equipo de diseño cree un separador en forma de fina línea que separe la parte superior del boletín la que contiene el mensaje principal de la parte inferior con los banners que incluyen otras promociones los también llamados banners fuga pide también que si se trata de varios banners fuga tengan todos el mismo tamaño y que incluyan textos muy breves no olvides nunca incluir en formato texto para personas ciegas una explicación de todo lo que contiene el boletín un titular y un listado de las promociones que estás comunicando seguido de una llamada a la acción serán muy bienvenidos por tus clientes con dificultades de visión que seguro que tendrás la parte final del boletín deberá incluir de forma obligatoria una serie de textos legales el aviso de la ley de protección de datos o la política de privacidad las instrucciones para que el receptor se dé de baja de newsletter o los datos fiscales de tu empresa si en lugar de poner enlaces a esas leyes decides poner textos legales no los pongas como si los hubiese redactado un abogado si yo también sé que la inmensa mayoría nunca leemos esos textos pero hay clientes que sí porque descuidar los principios del copywriting en esta parte lee esos textos y adáptalos a tus propias palabras a que entienda cualquier persona que lo lea incluso con una pequeña acción como esta podrás conseguir que tus clientes aprecien tu trabajo y ganarte su confianza es en los pequeños detalles donde destacarás por encima de los demás abrir una tienda online y ponerte a vender productos sin más no significa que vayas a tener éxito tener productos interesantes con un buen precio y cuidar el copywriting en todas sus vertientes es la base pero no siempre se traduce en ventas el copywriting ayuda pero lamentablemente no hace milagros hoy en día vas a necesitar ofrecer más a tus clientes y generar contenido de calidad junto a una buena estrategia de marketing de contenidos es la clave para poder destacar sobre los demás una vez hayan conseguido buenos productos desde los departamentos de producto y de compras y hayas redactado la ficha que aparecerá en tu web sería interesante que el equipo de redactores genere un contenido interesante para el cliente en forma de artículo en el blog de la tienda aunque pueda parecer lo mismo el contenido de una ficha de producto y el de un artículo en el blog de tu comercio electrónico son dos cosas distintas mientras en la ficha de producto explicas qué es qué hace cómo lo hace y presentas todas las características técnicas y su compatibilidad el hecho de tener un blog y hacer una revisión te permite escribir uno o más artículos sobre aspectos de ese producto que no tienen cabida en la ficha de producto y que ayudan a reforzar la propia ficha te pondré un ejemplo simple que hicimos en mi empresa para que lo enchufes inteligentes que se controlan desde el móvil un enchufe que además te permite ver el consumo que está teniendo el aparato que tienes conectado a él evidentemente la ficha de producto se enfocó al hecho de poder controlar el enchufe desde tu móvil estés donde estés se ponían ejemplos como el de conectar la lámpara del salón y encenderla y apagarla desde el móvil la posibilidad de simular presencia cuando estás de vacaciones fuera de casa programando el encendido y el apagado de esa luz obviamente se hablaba también de que permite consultar el consumo que está teniendo el aparato conectado al enchufe poniendo el ejemplo de otros aparatos electrónicos como un televisor o un ordenador como ves en la ficha intentamos dar toda la información posible acerca de ese enchufe inteligente intentando concentrar en unas 500 o 600 palabras todo lo que podía hacer información que es muy útil para el posible comprador pero resulta que cualquiera de las posibilidades que ofrece ese enchufe dan para hablar mucho más y es una pena no hacerlo pero el texto de la ficha de producto ha de tener una limitación en su extensión y ya la habíamos superado así que se decidió reforzar el contenido escribiendo un artículo sobre el producto en el blog un artículo que enlazamos desde la propia ficha de producto ese artículo del blog se tituló cómo ahorrar en la factura de la luz con tu móvil un título que sin duda llama la atención de quien lo lea el artículo se centraba en cómo aprovechar la característica de ese enchufe que te permite programar el encendido y el apagado y combinarla con dos cosas un termo de agua caliente eléctrico en un hogar y la tarifa de discriminación horaria como ves del mismo modo que en la ficha de producto has de hablar de todas las características en un artículo de un blog puedes centrarte en una sola y extenderte el extenso artículo que escribimos explicaba cómo configurar el encendido en las horas en las que la tarifa eléctrica es más barata por la noche y cómo programar el apagado minutos antes de que comience a mediodía la tarifa más cara como el ejemplo era sobre un termo de agua caliente para un hogar se explicaba que seguía teniendo agua caliente siempre que se quisiese pero que el ahorro en la factura de la luz era considerable te tras leer ese artículo en el blog para poder aplicar lo aprendido en su propio hogar muchos de ellos seguramente habían visto la ficha del producto con información más genérica les había gustado el enchufe pero no acababan de verlo en su día a día hasta que vieron el título cómo ahorrar en la factura de la luz con tu móvil entraron al post lo leyeron y se decidieron a comprarlo en este ejemplo están muy presentes tanto el marketing de contenidos como el copy writing se creó un texto muy enfocado a ayudar al cliente a enseñarle cómo cubrir una necesidad con uno de los productos que habían disponibles en la tienda online pero para traer las visitas hacia ese post se escribió un título que enganchó un título que generaba expectativa que te sorprendía porque proponía hacerlo desde el móvil evidentemente tanto el título como el contenido iban de la mano no generamos unas expectativas con el título que no íbamos a cumplir con el contenido y una vez publicado todo llegó el momento de darle difusión y aquí entraron en juego las redes sociales cada vez más importantes en el marketing de contenidos y en las cuales hay que saber adaptar el mensaje o copy en función de la red social que sea las redes sociales son cada vez más la forma más utilizada para informarse y para descubrir productos interesantes tener un comercio online y no estar presente en facebook twitter o instagram hoy en día es dejar coja tu estrategia de marketing hemos visto lo importante que es generar contenido de calidad en un comercio online pero si no le das difusión nadie sabrá que lo has creado para vender un producto primero debes asegurarte que tus posibles clientes lo conocen y las redes sociales son un canal de comunicación muy potente si sabes utilizarlas como en cualquier aspecto del marketing para conseguir los objetivos que te has planteado tienes que pensar primero en una estrategia una vez la tengas definida es cuando del medio que utilices compra por impulso campaña de imagen y branding o campañas para generar expectativa son solo tres ejemplos de acciones que puedes realizar en redes sociales y que harán que varíen tus textos en función de la que escojas si estás dando difusión a una oferta limitada deberás utilizar mensajes muy directos que hagan mención al precio al descuento y al escaso tiempo para conseguir esa oferta en cambio una campaña de imagen te permite ser más útil puedes crear una serie de mensajes a lo largo del tiempo que estén relacionados entre ellos hablando de un producto en concreto de una marca o de un servicio que ofrezcas escoges las características del producto que quieres anunciar y lanzas mensajes relacionados entre ellos pero que hablen de algo muy concreto de ese producto o servicio este tipo de campañas permiten extenderte en el tiempo de una forma más amplia que en otro tipo de campañas tus clientes o tus seguidores irán encontrando esos mensajes nada agresivos y con información útil y los sabrán relacionar entre ellos además en redes sociales como twitter es muy sencillo vincular mensajes por hilos o cadenas de forma que si alguien lee mensajes que has ido enlazando los días anteriores y le resultará muy sencillo entrar en contexto otro ejemplo que he puesto antes es el de las campañas para generar expectativa un recurso muy utilizado en el mundo de la publicidad desde hace muchos años y que funciona siempre y cuando lo ejecutes de forma correcta este tipo de mensajes deben estar limitados en el tiempo no puedes estar un mes generando expectativa de algo porque perderá el interés has de lanzar tus mensajes interesantes unas horas o unos días antes del mensaje final y ha de ser una cadena de mensajes limitada una cantidad coherente y deben estar escritos pensando en llamar la atención y en ir despertando el interés de forma progresiva pero cuidado utiliza siempre el sentido común y ten en cuenta cuál va a mensaje final o el producto que vas a ofrecer es muy fácil caer en el error de generar demasiada expectativa y luego no estar a la altura con el mensaje final con la oferta o con el servicio que vas a lanzar utiliza este tipo de campañas de forma muy puntual esta es con toda probabilidad la más efectiva siempre y cuando no lances constantemente campañas de expectativa porque de hacerlo provocarás el efecto contrario estos tres ejemplos son acciones que funcionan muy bien en redes sociales son campañas que cuando las lances lo has de hacer de forma simultánea en todos los canales en los que estés pero deberás adaptar los mensajes según la red social twitter es una red social muy viva muy activa donde se suceden los eventos a un ritmo de vértigo utiliza aquí mensajes breves si pueden ser con imágenes textos concisos y que estén enlazados unos con otros dentro de la misma acción que lleves a cabo en facebook por el contrario no funciona el hecho de enviar muchos mensajes breves como en twitter aquí tendrás que ser más extenso y utilizar imágenes siempre que puedas si se trata de una campaña de expectativa apóyate en las imágenes para que tengan todas ellas una creatividad común que hagan que el lector identifique la campaña que estás lanzando inserta en las imágenes los textos que has creado para aquellos que navegan por facebook solamente mirando las imágenes utiliza enlaces cuando lo necesites no solo al producto de tu tienda enlaza tweets o mensajes de facebook que hayas enviado anteriormente hazles preguntas a tus seguidores preguntas que estén vinculadas al producto que estás anunciando haz que participen lanza un mensaje del estilo que harías con este nuevo modelo de teléfono y enlaza a tu sección de accesorios para el nuevo móvil conseguirás que tus seguidores participen respondiendo y accediendo a tu tienda a través del enlace que has puesto en el mensaje si crees que el creas el texto de la ficha del producto y del título estás equivocado por completo el asunto del boletín donde irá incluido el producto los mensajes de redes sociales el título del artículo que habéis escrito en el blog de la tienda online y seguramente los anuncios que haréis en radio o en podcast porque reforzar con anuncios en radio o podcast todo el trabajo hecho con la con los títulos los correos electrónicos enviados a la base de datos y los mensajes en redes sociales es una muy buena idea la radio de la que formé parte durante muchos años como publicista es un medio de comunicación muy potente todavía hoy en día recuerdo que se decía que iba a desaparecer cuando la explosión de internet y ahí sigue igual que cuando hizo la aparición la televisión hace 90 años todos creían que estaba condenada a desaparecer y aquí la tenemos durante muchos años pude comprobar cómo de efectivo son los anuncios de radio de la misma forma que he podido comprobar últimamente que esos mismos anuncios también funcionan perfectamente en podcast de cierto renombre que estén enfocados a la temática de los productos que vendes esos anuncios y el copywriting en ambos casos has de comenzar captando la atención y despertando interés en el lector o en el oyente debes seguir provocando deseo y terminar provocando una acción sea la que sea en los anuncios que tengas que redactar deberás tener muy presente el modelo AIDA con el handicap de que en un anuncio para radio tienes un tiempo muy limitado lo que se traduce en que debes medir todas y cada una de las 70 o 90 palabras que podrás utilizar como máximo para crear un anuncio de 20 o 25 segundos que funcione tanto en los textos como en los anuncios de radio la primera parte es la más importante en el caso de un anuncio de radio los cinco primeros segundos son vitales ese es el tiempo que tienes para captar la atención del oyente si no lo consigues en esos cinco primeros segundos ya puedes pagar por un anuncio de 30 o 40 segundos que no lo conseguirás y vuelvo a insistir en que pienses en tu cliente en el oyente de tu anuncio debes imaginar cómo va a escuchar el anuncio con toda probabilidad el oyente de radio o podcast va a estar escuchando tu anuncio mientras conduce mientras trabaja o mientras otra actividad escuchar la radio no requiere de una actitud activa como puede ser el caso de ver la televisión así que debes tener muy claro que cuando aparezca tu anuncio el oyente no siempre estará atento o plenamente concentrado en lo que escucha para captar su atención deberás usar técnicas provocativas como una frase que le haga volver de sus pensamientos una frase que le haga levantar la cabeza del móvil para prestar atención el equivalente al título de un artículo o de un mensaje en redes sociales serían los cinco primeros segundos del anuncio en radio también puedes utilizar algún efecto como un grito o un sonido de mensaje de móvil o la parte de una canción muy conocida para captar esa atención pero esto solo será una ayuda que deberás rematar con esa primera frase del anuncio el silencio puede ser también un recurso interesante se usa mucho en radio pero poco en los anuncios imagina comenzar un anuncio con un silencio de cinco segundos seguidos de una frase muy impactante el oyente prestará atención al pensar que ha perdido la señal de la radio y le sorprenderás una vez hayas creado esa primera parte deberás desarrollar el resto del anuncio teniendo en cuenta la máxima del mundo de la publicidad un anuncio un mensaje es imposible crear un anuncio de 20 segundos que transmita más de un mensaje y que además tenga impacto y sí sé que cuando te encarguen redactar un anuncio te van a pedir que hagas lo imposible que concentres en 20 segundos un mensaje atractivo que hable envío es en 24 horas que haga mención a tu comercio online a tu web y que además diga la dirección de tu tienda y el horario y el teléfono de contacto sé sobradamente que esto sucede y es tu trabajo explicar qué límites tiene un anuncio de radio para no perder efectividad una vez tengas claro cuál es el único mensaje que queréis dar es momento de ponerte en manos a la obra y comenzar por la parte más importante los cinco primeros segundos del anuncio invierte aquí todo el tiempo que necesites para escribir esa frase después construye el resto del anuncio decide si será a una voz o a dos voces si tendrá música si pondrás efectos de sonido o si será con una voz en off un trabajo por el que merece la pena dedicar una explicación más extensa ha llegado el momento de redactar el texto para tu anuncio de radio ya sabes que lo más importante son los cinco primeros segundos del anuncio unos segundos en los que vas a poder jugar con una frase llamativa una música impactante o un silencio intencionado para captar la atención del oyente la mayoría de anuncios de radio suelen estar grabados a una sola voz bien sea masculina o femenina deberías empezar por decidir qué tipo de voz quieres que tenga tu anuncio en función de la idea que tengas para escribirlo también tendrás que decidir si será a una sola voz o si vas a utilizar dos voces alternando partes del texto entre una voz u otra o creando un texto en forma de diálogo este último tipo de cuñas es de simular la conversación entre dos personas interpretando una posible situación real en la que interviene tu producto o servicio esta clase de anuncios tienen el inconveniente de dejar pocas palabras libres para utilizarlas mencionando tu producto en 20 o 25 segundos has de poner en situación al oyente con una conversación fluida comenzando por llamar la atención con las dos primeras frases del diálogo y siguiendo con el desarrollo para luego finalizar con frases donde uno de los dos personajes hace mención a tu producto o servicio y donde puede encontrarlo es importante medir todas y cada una de las palabras que utilices ya que cualquier palabra además hará que te pases del límite del tiempo establecido veamos el ejemplo de una clínica capilar el anuncio comienza con un sonido de gente hablando en una cafetería y uno de los dos personajes dice algo como David estoy desesperado con mi pelo cada vez se me cae más y no sé qué hacer en esta parte está llamando la atención del oyente con una frase con la que pueda sentirse identificado lo siguiente que hubiera será una respuesta de el otro personaje diciendo algo parecido a yo tenía el mismo problema hasta que me recomendaron la clínica X en pocos meses dejé de perder cabello ya has desarrollado el mensaje principal y has hecho mención a la clínica ahora sólo falta rematar el anuncio mencionando de nuevo el nombre de tu clínica y la dirección un posible final del anuncio sería que el primer personaje pregunte dónde está a lo que el segundo personaje responde clínica X aquí al lado en la calle Z sea cual sea el tipo de anuncio que redactes es importante que acabe haciendo mención a tu producto o a tu marca si necesitas indicar una dirección deberás escribirla al final del anuncio que es lo último que va a oír el cliente y lo que mejor podrá memorizar si has captado su atención en muchas ocasiones te pedirán que incluyas el teléfono niégate siempre que puedas a no ser que se trate de un producto o servicio que solo se pueda comprar por teléfono un número de teléfono es muy difícil de memorizar cuando lo escuchas en un anuncio de radio pero si no te queda más remedio que ponerlo recuerda escribirlo dos veces seguidas al final poniendo indicaciones para que el locutor pronuncie la segunda vez el número de teléfono de forma pausada otro tipo de anuncios son los que están locutados a una sola voz este tipo de redacción permite cumplir con la norma aconsejable de repetir siempre tres veces el nombre de tu marca o de tu producto a lo largo del anuncio dejando una de ellas para la parte final e incluyendo después el eslogan de tu marca si es que existe la música de fondo es un recurso muy utilizado en los anuncios de radio siempre y cuando se usen partes instrumentales y no partes cantadas la música debe acompañar la locución nunca debe desviar la atención de las palabras seguro que en más de una ocasión ha recordado un anuncio por su canción pegadiza sin saber de qué estaba si decides poner música a tu anuncio hazlo siguiendo estas pautas y recuerda que no hay ninguna obligación en usar música en un anuncio de radio llegamos al final del curso habiendo aprendido cuáles son todas las técnicas de copy writing has descubierto cómo fusionar el copy writing con el marketing de contenidos has aprendido a redactar títulos y textos impactantes que llamen la atención enfocados a tu cliente textos legibles por personas pero también optimizados para el posicionamiento SEO en internet este es un proceso complejo que requiere de tiempo y preparación en el que existen muchos factores que condicionan el trabajo final uno de esos condicionantes suele ser la escasez del tiempo te darás cuenta que muchas veces en tu día a día te encargan de adaptar textos que debes entregar casi de forma inmediata el mundo del marketing es así sé que es un inconveniente pero tú como copywriter debes aprender a lidiar con ello aún así has de tener siempre presente una cosa cuando finalices un texto cuando acabes un proyecto de redacción tras haberlo pensado escrito y revisado guárdalo unas horas en un cajón antes de publicarlo hazlo siempre que puedas ponte a trabajar en otro proyecto y al cabo de unas horas abre ese cajón ponlo encima de la mesa y haz una última revisión tu mente se habrá aireado y esto te permitirá ver tu trabajo con otros ojos desde una cierta distancia lo que hará que encuentres cualquier posible error para poder corregirlo has trabajado mucho en ese texto tirar por la borda tanto esfuerzo por culpa de un dato incorrecto una frase mal colocada o una falta de ortografía son errores que no mereces cometer tras tanto trabajo hazlo siempre que puedas deja pasar unas horas o incluso un día y haz esa última revisión que dejará tu texto impecable